Pues se sacude el mundo de la energía en México. Esto después de la venta de los activos de Iberdrola al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en los próximos meses, 13 plantas de Iberdrola pasarán a manos del gobierno mexicano y el costo de la compra de estas centrales serán de 6 mil millones de dólares. López Obrador ha asegurado que estas plantas formarán parte del patrimonio nacional y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Es importante destacar que estas plantas de la compañía española incluidas en el acuerdo son de ciclos combinados de gas que operan bajo el régimen de productores independientes de energía contratados con la CFE. La operación cuenta con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México y otras entidades financieras públicas vinculadas al gobierno de México. ¿Pero por qué Iberdrola vendió sus activos al gobierno mexicano? Pues la empresa española opera en México desde hace más de 20 años y cuenta con parques eólicos, solares, centrales de ciclón combinados y de cogeneración. Según la compañía, uno de sus objetivos es contribuir en el desarrollo energético y sostenible de México a través de un suministro energético fiable, competitivo y sostenible. Sin embargo, hay que admitirlo, la venta de la mayoría de sus activos en México inició después de que el presidente López Obrador vertiera fuertes críticas sobre la empresa española y le pusiera el pie, como se dice, en su operación. Ante esto, Iberdrola se ha visto estancada debido a problemas de permisos por parte del gobierno mexicano, como la cancelación de contratos y problemas de suministro, lo cual ha orillado a la empresa a disminuir su inversión en el país. La situación ha sido tensa entre la empresa española y el gobierno mexicano, pero finalmente han llegado a un acuerdo. López Obrador ha reconocido en su mensaje que ha tenido algunas discrepancias con Iberdrola, pero que el diálogo lo puede todo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta venta para México? En mi opinión, es una buena noticia para el país. La compra de estas centrales eléctricas por parte del gobierno mexicano garantiza el control nacional y de la producción de energía y también puede ser una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo más sostenible. Además, la compra de estas plantas puede significar una mayor inversión en el sector energético y, por lo tanto, generar empleos y mejorar la economía del país. Es importante destacar que el gobierno mexicano está comprometido con el desarrollo de energías limpias y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y la adquisición de estas plantas en un paso hacia ese objetivo. Y es que con la adquisición de 13 plantas de la empresa española Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad suministrará 55.5% de la energía eléctrica en todo México. Recordemos que durante 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de reforma eléctrica con el objetivo de que la CFE recuperara la participación de mercado que perdió a lo largo de los años ya que su contribución cayó a 38% producido producto, mejor dicho, de los cambios promovidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque la reforma eléctrica no fue aprobada, la CFE logrará ser el participante mayoritario en generación eléctrica de México gracias a la compra de las plantas de Iberdrola. Incluso, la CFE incrementará su participación en el mercado de la región noroeste del país al pasar de 6.7 a 44.8%. Esto lo reveló el mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador. También es importante destacar que al ser operadas por la CFE se podrán ofrecer tarifas más bajas a los consumidores y se evitarán las prácticas monopolísticas de las empresas privadas que operan en el sector energético. Una de las implicaciones de esta compra es que esta adquisición permite al gobierno mexicano tener un mayor control sobre el sector energético del país. Al ser esta planta parte del patrimonio nacional y operadas por la CFE, se puede asegurar que el suministro energético sea más fiable y seguro, además de tener un mayor control sobre los precios y las tarifas. Además de esto, la operación representa un paso importante en la estrategia del gobierno mexicano de fortalecer a la CFE como empresa pública y reducir la participación de empresas privadas en el sector energético. Con esta adquisición se puede incrementar la capacidad de la CFE y mejorar la eficiencia de sus operaciones. También se debe mencionar que esta operación permitirá a México avanzar en sus objetivos de transición hacia energéticas, hacia fuentes renovables y más limpias. Al contar con más plantas eólicas y solares, el país puede disminuir su dependencia de los combustibles fósiles y reducir su huella de carbono. Sin embargo, esta operación no está exenta de controversias y críticas. Algunos sectores se han mostrado preocupados por el alto costo de la operación y la posible afectación que esto pueda tener en las finanzas públicas del país. Otros cuestionan si la CFE tiene la capacidad y experiencia necesaria para operar estas plantas de manera eficiente. Además, algunos analistas señalan que esta operación podría desincentivar las inversiones extranjeras en el sector energético de México, ya que podría percibirse como una expropiación de activos de empresas privadas. Pero es importante destacar que esta operación se llevó a cabo de manera transparente y con el consentimiento de Iberdrola. Además, el gobierno de México ha asegurado que se respetarán los derechos y obligaciones contractuales de la empresa y se buscará llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas. En conclusión, podríamos decir que la adquisición de plantas de Iberdrola por parte del gobierno de México representa un paso importante en la estrategia energética del país y puede tener beneficios significativos para el suministro energético, la eficiencia de la CFE y también la transición hacia fuentes renovables. No obstante, también existen las preocupaciones comentadas y las críticas que deben ser tomadas en cuenta y abordadas de manera adecuada. Pero, eso sí, eso sí se irá trabajando conforme avance el tiempo. Por lo pronto, el video se queda hasta aquí esperando que, por supuesto, la información haya sido de bastante utilidad. Yo le invito a los de siempre a dejar su like, compartir, comentar y suscribirse al canal para seguir comentando y haciendo las finanzas fáciles. Yo soy Miguel Pérez y usted y yo, usted y yo, nos estamos viendo. Hasta pronto.